Bajaritas por aquí, bajaritas por aquí, salón así, bajaritas por aquí, bajaritas por aquí. El parque de diversiones, todo el rato, todo el verde, como la albaca, como la verde albaca, como la albaca, como la verde albaca. De albica, blanca, hueca ciudad, desde el perpetuo socorro, María Euxiliadaro, pasando por las cuatro esquinas, hasta la plaza de Torola, de Ría Verde y Blanca, en el bosque de la fiesta, la verde a la fiesta. De pasión, de pasión platica, tanza docente, alegre laurentino, con esa jotera, y esta jotilla laurentina que dice, como la verde albaca, como la albaca verde, elizuela se consuela, con qué se consuela, elizuela. Elizuela se consuela, con qué se consuela, elizuela. Si eres con la albaca, en la vela albaca, hueca ciudad y victoria en el cora, hueca ciudad y victoria en el cora, no ha dejado de olvidar, ya de volver a ser como la albaca, como la verde, como la verde, como la verde, como la verde albaca.